Han tenido que pasar 50 años pero el fútbol femenino vuelve al Camp Nou y esta vez lo hace en partido oficial. Hoy en el canal hablaremos del derbi catalán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Fútfem. Hoy vamos a hablar del derbi catalán del Barcelona Español y para ello mejor que hablarlo yo solo, contar con alguien más experto que yo que sabe mucho más además del fútbol femenino y en particular del fútbol femenino catalán, Xavi de la Osa. Bienvenido de nuevo al canal. ¿Qué tal Marcos? Encantadísimo de estar aquí ya segunda vez y ojalá no sea la última. No será la última, eso ya te lo puedo asegurar. De hecho, hay que recordar que tu primera y hasta el momento única aparición fue con esa quiniela del fútbol femenino en la que de momento sigues siendo el que más aciertos tiene. Sí, eso que me acuerdo que cuando me dijiste cuánto has esperado hacer tan, dije cuatro y al final casi casi pleno. Pues nada, hoy ahí nos mantenemos líderes y pues que siga así mucho tiempo. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco distinto, vamos a hablar de este derbi catalán, un derbi muy desigualado, todo hay que decirlo, pero con una cuestión única en la historia y es que se juega en el Camp Nou, se juega en el gran estadio del FC Barcelona, primera vez en 50 años que van a jugar mujeres, esta vez en partido oficial además. Y bueno, aunque obviamente no va a poder entrar público, público en general, aficionados, lo cual desluce un poco la iniciativa, pero sigue siendo una gran iniciativa y a ti, como periodista además, y además tu visión sobre lo que pueden opinar las jugadoras respecto a esta iniciativa. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué se siente en los entornos de las jugadoras y en el entorno periodístico? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy acertado lo que has comentado, que sin público va a perder un poco, porque al final ya hemos visto durante estos meses que el fútbol sin público, pues yo bajo mi punto de vista empeora bastante y todos imaginábamos en algún momento que se abriría el Camp Nou, pero lo imaginábamos con gente, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que se va a hacer un poco extraño abrir un campo tan grande y que esté vacío. Pero bueno, al final es esa ocasión histórica, 50 años desde la última vez que se jugó. Además, un detalle también, el español femenino también cumple 50 años en este inicio de 2021. Y bueno, yo creo que son alicientes bastante interesantes, además del hecho de que se juegue en ese estadio. Como bien dices, el partido yo creo que no va a tener más historia. Eso sí, por parte del Barça, pues emocionadísimas. Ya lo hemos visto en tweets, en declaraciones de jugadoras. Al final, muchas de las futbolistas que están ahí son pules de sentimiento. Y ya lo dicen, ¿no? Que desde pequeñitas iban al Camp Nou. También están las históricas como Vicky, como Marta Torrejón, como Melanie, que son ya institución en el fútbol femenino. Y por parte del español yo creo que también. También hay ilusión. De hecho, lo comentaba Rubén Casado, ¿no? Que el equipo era un aliciente jugar en el Camp Nou, pese a la dificultad que tenía. Pero bueno, siempre jugar en este tipo de escenarios es una pasada. Y a nivel periodístico, ¿qué te voy a decir, Marcos? También una auténtica locura. Yo salté de la silla cuando lo dijeron, porque además se da la casualidad de que sigo a los dos equipos. Y nada, pues qué mejor de verlo en una escena de barujo como es el Camp Nou. Sí, aunque esté vacío, desde luego. Además, un estadio tan grande, ver fútbol femenino en estadios, a mí también es algo que me llena, a pesar de la sensación extraña que va a tener el hecho de que no haya público. Y hablando un poco de cómo puede afectar a los equipos. Porque yo le estaba dando vueltas. Obviamente el Barcelona es muy superior hoy por hoy al español. No siempre ha sido así. Hubo una época en la que el español era el equipo grande y el Barcelona el que sufría y al que se le llevaban jugadoras, digámoslo todo. Ahora sucede más bien al contrario. Pero sobre todo, hablando un poco en lo que comentabas tú de Vicky Lozada, de Aitana Bonmatí, también jugadoras canteranas del FC Barcelona. Si tú crees que esa responsabilidad de... Estamos ante... No ante el gran público, porque no va a haber, pero va a tener más repercusión todavía este partido. El deseo de ser la que anote el primer gol. Si crees que puede tener un componente también negativo o que al revés va a ser una cuestión que también empuje a las jugadoras. Centrándonos en el FC Barcelona. Luego pasamos un poco a lo del español. A ver, yo creo que en clave Barça que se dispute el partido, no el Camp Nou, es una licencia en todos los sentidos. Al final, el Barça funciona un poco como una maquinaria preparada para ganar. Y lejos de todo lo que no sea ganar, no entra en la cabeza del equipo. Entonces, sí que es verdad que a veces el factor emotivo no aparece tanto porque se queda un poco tapado por esa ansia de victoria. De hecho, Luis Cortés dio una entrevista, permíteme, Marcos, hacer el autobombo a Stadis Johan a final de año. Y lo decía, que al final sí, que es muy bonito jugar en el Camp Nou, que están súper emocionadas, pero que al final no deja de ser un partido en el que tienen que ganar. Yo creo que el factor campo en este caso va a jugar muy a favor del Barça. Y ahora pasaremos a hablar de ello, supongo. Pero es que desde la perspectiva del español, a mí me daría incluso hasta miedo ir al Camp Nou. Porque una cosa es ir al Johan, que ya sabemos el Barça ahí cómo es, pero es que un Barça de tanto nivel en el Camp Nou, hay que ponerse a temblar casi. Yo lo decía, lo pensaba sobre todo pensando en otros estadios que se han abierto para disputa de compromisos de fútbol femenino, en los que el equipo teóricamente local no ha estado a su mejor nivel. Y yo creo que también era un factor mental que influía. Hoy tenemos que hacerlo mejor que normalmente porque nos va a haber todavía más gente. Y quería saber tu opinión respecto a eso. Lo que has comentado de la entrevista, por supuesto, dejaré tus redes sociales y los medios en los que colaboras en la descripción del vídeo, que no lo he dicho de antemano. También habrá mucha gente que esté viendo este vídeo por verte a ti, más que por verme a mí. Y a esos que lleguen nuevos, pues aprovecho para recordarles que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Hecho todo el spam conveniente. Pasamos a hablar un poco del español, que como tú dices, tiene que dar respeto, incluso miedo. Siempre se dice lo de respeto, pero no miedo. Yo creo que en este caso también un poco de miedo porque la diferencia entre ambos equipos es muy grande y al español le están faltando bastantes cosas para competir contra equipos superiores. ¿Tú qué crees que ves al español semana tras semana, digamos? ¿Qué crees que le está faltando fundamentalmente al español? A ver, hacer una radiografía de este español yo creo que es complicado porque viene de una temporada también difícil. Difícil en lo anímico, difícil en lo deportivo, difícil incluso en lo institucional. Entonces, ahora mismo yo creo que la versión que estamos viendo del español sobre el campo dista mucho de lo que quiere lograr Rubén Casado más a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Lo que ha tenido que hacer el nuevo entrenador al final es llegar, reconstruir y volver a dotar al español del espíritu competitivo. Creo que eso se está consiguiendo. Es decir, el español, lógicamente, no está ganando todos los partidos, pero sí que está ofreciendo muchísimas mejores sensaciones. Excepto el día del Real Madrid, que le cayeron ocho, y ese día sí que es verdad que fue el único día que no compitió. En los demás partidos, pese al resultado, y sea victoria, empate o derrota, sí que es verdad que ha competido muy bien. ¿Qué le falta al español? Principalmente una punta. La lesión de Karmova hizo muchísimo daño, porque al final era esa referencia con la que también le gusta jugar mucho a Rubén Casado para potenciar también a las piezas de segunda línea. Y esa baja yo creo que condicionó mucho a lo que es el planning resultadístico de la temporada. Después, ya si me preguntas más a nivel personal, pues te diría que la banda derecha quizá es la zona del campo más floja del español. Es verdad que la izquierda ha surgido Sara Extremera, que casi, casi por sorpresa, la futbolista de filial es titular y además rindiendo un nivel espectacular. Pero eso sí, en el otro lado, pues una Débora García que en posiciones defensivas sigue demostrando que está muy cómoda, dulce, que no termina de ser ese recambio que necesita un equipo de esta categoría. Y después también, pues yo creo que dos, tres futbolistas que tienen mucho nombre, pero no están consiguiendo llegar al nivel de rendimiento que se espera de ellas. Dos, tres futbolistas que tienen mucho nombre y no dan rendimiento, dime los nombres. Pues yo diría Brenda Pérez, ahí me mojo. No, no, yo tengo que preguntar en esto, ya sabes que en este canal nos mojamos y vamos a todos los charcos. Por supuesto, por supuesto. Pues mira, Brenda Baudet, me parece que son dos jugadoras que por cartel y por expectativas tendrían que estar ofreciendo muchísimo mejor rendimiento. Y después el tercer nombre que iba a decir es Elena Zulbe, pero el caso de la jugadora de ataque es más complicado porque no está contando con muchos minutos esta temporada, parece que Casado no está dando toda la confianza que requiere para explotar. Entonces, son esas tres pequeñas cruces que tienen las blanqueazules en este año de campaña. A mí tengo que reconocer, obviamente yo, hay muchos partidos del español que no hemos podido ver los aficionados en general, los que no cubrimos al equipo y podemos ir a la ciudad deportiva, digamos. Y me sorprende mucho eso, en los pocos minutos, yo esperaba que Elena Zulbe iba a tener una mayor aportación, por lo menos en cuanto a minutos, ya no sé, en cuanto a manera de jugar, estilo de juego, porque ya eso no lo puedo valorar tanto como tú. Un poco respecto al enfrentamiento en sí, sé que esta pregunta es complicada porque creo que no tiene respuesta. ¿De qué manera crees que puede intentar frenar el español al Barcelona? Es decir, supongo que apretando arriba el Barcelona, ¿no? Que va a ser más de juntar líneas atrás y buscar un contragolpe, pero es que es muy complicado actualmente contra el Barcelona. Claro, es que ese es el tema. Ya le preguntas a cualquier equipo de la tabla y es que es complicadísimo frenar a un club con tanta confianza, con tanto nivel, con, vamos, que el Barça es un vendaval, eso no lo voy a venir a descubrir yo. Y el español, es que mira, para mí, yo creo que van a coger la elección del día del Real Madrid, porque ese día es lo más próximo que vas a estar de competir con alguien nivel Barça, también el día del Atlético, que no sería, era primer partido de la temporada y todavía no me habían cogido el ritmo. Entonces, yo me espero un español bastante, como decías, ¿no? En bloque, sí que va a intentar quizá apretar un poquito al Barça en salida en los primeros minutos, especialmente, pero a la que el Barça salga dos o tres veces con éxito, pues lo que comentas, ¿no? Un bloque medio-bajo, a replegar, a correr muchísimo, muy solidarias en ayudas y en ataque, pues lo poco que tengan, intentar aprovecharlo, porque al final, contra el Barça es que van a llegar en cuentagodas, si llegan en alguna ocasión, porque es que realmente estamos en uno de los equipos más potentes de Europa y entonces, pues intentar ahí, sobre todo con Lofi, intentar hacer un poco más de daño, aunque la tarea es titánica. Vamos con las, digamos, dos últimos, tenía cinco puntos, hemos ido cubriendo uno por uno, los dos últimos, ya más de opinión personal, más que de análisis, digamos, aunque bueno, el análisis no deja de ser también una opinión, pero bueno, más de opinión personal. ¿Qué jugadora, o si crees que hay alguna jugadora, para ver la diferencia ahora mismo entre ambos conjuntos, jugadoras del español que tendrían cabida, ya no en el once titular de Barcelona, sino en la plantilla del FC Barcelona, en la plantilla de 23, si crees que hay alguna y quién sería. Te dejo que lo pienses un poquitito, porque sé que es una pregunta complicada. Sí, sí, sin duda, es pregunta compleja, además, yo diría, es una pregunta que nos hemos hecho, algunos de los que vamos a cubrir al español. A ver, yo te diría, al nivel que está actualmente Sara Extremera, me parece que no como titular, pero sí como suplente, y te diría, claro, es que por el sentimiento no, pero Lombi ha empujado un inicio de temporada espectacular. Si nos escucha Lombi dirá, ¿qué hace este poniéndome en el Barça? Bueno, hay que recordar, yo voy a entrar aquí con todo, hay que recordar que Lombi fue parte del FC Barcelona hace muchísimos años, y hay alguna entrevista en la que reconocía ser del Barcelona, luego eso ha ido evolucionando, pero eso está ahí guardado en el archivo de internet. Y yo quiero añadir también, porque, como decíamos, sigo insistiendo mucho, en que obviamente tú has visto mucho más al español que yo, una jugadora a la que yo la tenía, y la tengo, muchísima fe, como es Paula Nicar, que estuvo mucho tiempo lesionada, teniendo en cuenta que quizás el Barcelona sea la posición de defensa central, que necesiten más centrales, no para ser titular, pero quizás para la plantilla, ¿te parece descabellado? Ahora mismo sí, Paula Nicar viene de lesión bastante larga, es verdad que se ha ganado la titularidad junto a Marta Turmo, y creo que las dos están ofreciendo un nivel bastante bueno, Paula Nicar además se le ven ya, nada más salir al campo le ves las condiciones que tiene, una jugadora alta, opulenta, con potencia por arriba, y creo que con continuidad puede llegar a ser una futbolista muy top, porque de hecho ya lo era, pero no sé si todavía estaría para ese nivel, yo ya digo una más, porque me la había dejado, Laura Fernández, para mí está rindiendo muy bien, es una jugadora además que en el aspecto mediático quizás está un poco infravalorada, no destaca tanto, pero es que el trabajo que hace con balón, no como punta, pero sí como segunda punta, como jugadora que genera mucho fútbol, y con jugadoras por delante que tienen capacidad ofensiva, en este caso como sería el Barça, pues creo que Laura Fernández podría tener un papel interesante. Lo último, para cerrar, sabes que esto iba a ocurrir, te voy a pedir pronóstico hasta qué punto, porque intuyo además por lo que hablamos ya fuera de grabación, intuyo que consideras que va a ser una goleada, quiero que me digas cuánto, de cuánto crees que va a ser la goleada. Claro, esta pregunta es compleja, porque al final... No, no, esta no es compleja, esta es mojarte con un número. Claro, claro, es compleja, pero depende de lo que digas se me enfadan unos u otros. Pero, a ver, yo creo que va a ganar el Barça, te diría 6 a 1. Mira, es que ahí ha sido, vamos, vamos a darle un gol para que el español no se enfade, aunque... No, 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 pero tuve una corazonada, y bueno, he ido preparando el partido así, con pinceladas, y de verdad que tuve la corazonada que el español marcaba a 1 en el Camp Nou. Sé que el Barça, digo 6, pero es que pueden ser más, tranquilamente, depende también. De hecho, me voy a dar autobombo otra vez, en línea perica, entrevistamos a Rubén Casado, y luego hablando con él, nos lo decía, que al final, resultado y partido, habrá que ver si pueden ir o no de la mano, porque en un buen partido del español, al final le pueden caer 4-5, y en un mal partido es que te pueden caer 8-9, pero es que jugando bien, también te pueden caer 8-9, quiero decir... El problema del Barça es ese, que... El problema para el español, eh, en la carrera del Barça, sabes tú, yo creo que tiene tanto potencial, que es que haciendo buenos partidos, cuesta muchísimo. Yo me mojo, 6-1, y es más, te voy a decir que ese gol lo marca Longby. Es que está todo el españolismo deseando que sea Longby la que marque el primer gol en el Camp Nou. Va a estar difícil, la verdad, va a ser un duelo que a mí me apetece ver, sobre todo, no por lo competitivo que puede estar, que bueno, luego ya veremos hasta qué punto. Aquí tiramos de tópico, pero luego es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero a priori diríamos que será una victoria del FC Barcelona. Y para ir cerrando, lo que tú comentabas, a veces, incluso en las segundas partes de partidos del Barcelona, no es que bajen el nivel o se relajen, pero sí que de cara a portería rival no marcan tantos goles. Habría que buscar la estadística porque no la tengo, pero hemos visto muchos partidos de 4-0, 5-0 al descanso, incluso más contra el Santa Teresa, creo recordar que iban 7-8, no sé, muchos al descanso. Y luego en la segunda parte caen un par más, pero jugando en el Camp Nou, con lo que va a repercutir este resultado, igual la segunda parte es, vamos a meter otros 6. Y el español, pues, tampoco va a tener tantas armas. También en el plano físico, que ahora mismo vemos al Barcelona, que está en otro nivel. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que además también el hecho de en las segundas partes no marcar tanto, se debe a un factor puramente humano, podríamos decir, ¿no? Porque es que te vas 5-0 al descanso y consciente e inconscientemente tú ya bajas un poquito, porque al final también, pues, vienen más partidos, no puedes estar al pico máximo de forma. Hombre, jugando en el Camp Nou contra el español, que es un rival que es que lo que comentabas al principio, es que si te pones a mirar partidos de 89 hasta 2007, es que alguna goleada 7-1 le cae al Barça. Y esto estamos hablando de no hace tanto, pero es que ya ha llovido un poco. Entonces, yo creo que el Barça, pues, teniendo esto en cuenta, también irá a tope al final. Es un derbi, sí que es verdad que en el FC no está esta rivalidad tan arraigada, pero igualmente es un derbi en el Camp Nou con la posibilidad de poder anotar la mayor goleada histórica ante el otro equipo de Barcelona, es que yo creo que irá a tope y encima empezando 2021 con este partido. Va a ser un partido apasionante. En una jornada apasionante, va a haber más vídeos en el canal sobre los derbis o algunos de los derbis que va a haber en esta jornada, día 6 de enero, estaremos atentos a este derbi catalán. Muchas gracias, Xavi, por haberte pasado por el canal, por toda tu sabiduría en el fútbol femenino y nos vemos en una próxima ocasión, que la habrá. Nada, Marcos, muchísimas gracias y aprovecho, te recojo cuanto lo que has dicho antes, suscribiros todos al canal de Marcos que hace un trabajazo, está ahí, está al pie de unión siempre y no os cuesta nada, es gratis suscribiros, dadle like y comentad por siempre. Y nada, pues nos vemos en el futuro, Marcos. Un abrazo. Ya lo ha dicho Xavi, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones y os voy a dejar por aquí a la izquierda otros vídeos y listas de reproducción recomendadas. Nos vemos en el próximo vídeo.